El día de ayer revisamos un poco o analizamos lo que es esta crisis que viene sucediendo a partir de estos audios que continúan saliendo en los distintos medios de comunicación y revisamos cómo había afectado primero solamente al Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, luego se ha ido extendiendo sus brazos hasta el Congreso, luego hasta el Poder Ejecutivo, es decir, una hecatombe supuestamente total de todo el Estado, tratando de afectar a todo el Estado. Vamos a revisar hoy día quiénes ganan, quiénes pierden con todo lo que viene sucediendo, con toda esta crisis política que viene sucediendo. Y para ello, represemos como el día de ayer a la pizarra para ver estas pequeñas anotaciones. Bien, y para avanzar hemos hecho un pequeño diagrama en esta pizarra para poder identificar cuáles son los grupos de interés de aquellos que se podrían ver beneficiados o aquellos que cosecharían de todo este caos que se está generando a partir de estos audios. Verán ustedes que hemos identificado acá algunos del sector privado, expresidentes que están siendo procesados, políticos de vigencia y algunas ONGs de izquierda. Y vamos a ver qué le interesa respecto a las consecuencias que podrían tener estos audios o la develación de lo que contengan estos audios en el Poder Ejecutivo, en el Congreso y en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. Vamos con el primero. En el sector privado hemos identificado dos, los medios de comunicación y Odebrecht. En el sector de expresidentes o presidentes que están siendo procesados tenemos a Toledo, Ollantumala y Nadine Heredia y al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Dentro de los grupos políticos que podrían tener unas consecuencias respecto a todo esto de acá, está Fuerza Popular, el partido del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la izquierda y APP, el grupo este de Acuña. Y las ONG pues todo este conjunto de ONGs de izquierda progresista que siempre pululan y algunos han estado filtrando parte de estos audios. Y vayamos primero a los medios de comunicación. Su tema de interés es básicamente crematístico y tiene que ver con la ley de control de medios. Y en este caso le interesa a los medios de comunicación el Poder Ejecutivo, la debacle que puede ocurrir al Poder Ejecutivo, básicamente no tanto en el Ejecutivo. En el Congreso sí. Le conviene que el Congreso quede golpeado luego de esta ley, de haber aprobado esta ley y eventualmente que el Congreso apruebe una ley que modifique lo que ya está aprobado. En el Poder Judicial básicamente no hay ninguna investigación en cierre. En lo que corresponde a Odebrecht, sí tiene algún interés en el Poder Ejecutivo porque recuerden ustedes, según la ley que aprobó el Congreso, de las ventas de activos que realiza Odebrecht tiene que formarse un fideicomiso, un dinero que pasa al Poder Ejecutivo. Entonces sí tiene interés en esto. En el Congreso sí, porque hay investigaciones sobre las obras que ha realizado Odebrecht, en el Congreso inclusive está la Comisión Lavallato que próximamente va a emitir su informe final. Y en el Poder Judicial por supuesto, y en el Ministerio Público también. Odebrecht, entonces sí le convendría esto porque podría influir un poco en la decisión del Poder Ejecutivo respecto al cobro de estas indemnizaciones. En el Congreso sí, porque podría paralizar las investigaciones que vienen en curso. Y en el Poder Judicial por supuesto, porque si tiene jueces que no son muy cercanos a su posición, podría con esto recomponer el tablero del Poder Judicial. Bueno, en cuanto a los expresidentes que están siendo procesados, Alejandro Toledo tiene un proceso de extradición que básicamente se gestiona a través del Poder Ejecutivo, tiene investigación aún vigente en el Congreso de la República, y en el Poder Judicial también continúan investigaciones respecto a qué son los que están generando el pedido de extradición de Alejandro Toledo. Ollantumala, en el Poder Ejecutivo no mucho, pero en el Congreso sí hay investigaciones abiertas contra él y contra su esposa. En el Poder Judicial también hay investigaciones abiertas. En el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en el Congreso hay investigación abierta. En el Poder Judicial también está siendo investigado básicamente en el Ministerio Público. En cuanto a los grupos políticos, Fuerza Popular tendría algún interés en el Poder Ejecutivo, si quizás en mantener hegemonía al Poder Ejecutivo. En el Congreso sí, en cuanto a mantener hegemonía al Congreso. Y el Poder Judicial básicamente podría tener un proceso que está en materia de casación al Poder Judicial respecto a su lideresa y su señor esposo. Pero Pablo Kuczynski, en el Poder Ejecutivo, básicamente lo que tiene es sangre en el ojo. Porque Vizcarra fue el que lo sucedió en el cargo, y bueno, eso no es del agrado, y lo vemos en sus principales voceros en el Congreso. En el Congreso, por cierto, fueron los que generaron todo ese cantón, o descubrieron todo esto de la compra de votos para el tema de vacancia. Y en el Poder Judicial, por supuesto, porque se están haciendo investigaciones respecto a aquello que fue denunciado en su momento. La izquierda, la izquierda básicamente tiene interés en el Poder Ejecutivo, siempre está en contra y quiere tirarse a Vizcarra y a cualquiera. Quiere recomponer básicamente lo que pretende es elecciones nuevas. Y la izquierda, si bien no genera mucho esto, lo que quiere es básicamente cosechar de todo este caos. En el caos, la agenda de la izquierda es donde se favorece. En el Congreso, por supuesto, no le gusta hacer minoría en el Congreso, se siente aplastado como algunos otros grupos políticos por el grupo mayoritario que es Fuerza Popular. Y en el Poder Judicial, recordemos que su lideresa también está siendo investigada por el tema de las agendas. APP, que es el grupo de Acuña. En el Poder Ejecutivo, solamente por el tema de obras. Recordemos que estamos a puertas de elecciones municipales y regionales, y las asignaciones de presupuesto que se leen a las municipalidades y gobiernos locales sirven para un poco catapultar a sus candidatos o a sus grupos políticos. En el Congreso, básicamente no hay mucho. En el Poder Judicial hay por ahí alguna investigación respecto del cual al hijo del líder se le estaba progresando y se pidió inclusive que se le quite la inmunidad en el Congreso y esto no pasó. Y en los grupos de izquierda, como siempre cosechan, tienen interés, porque todos tienen un interés climatístico, mientras más ruido político hay, más recursos reciben de afuera. Entonces hagamos un resumen de quiénes ganan y quiénes pierden con todo este catombe que viene ocurriendo. Vamos a los medios de comunicación, básicamente su interés está en el Congreso. Si nos vamos al caso de Ode, Ode si tiene un interés más extenso. Les interesan los tres poderes del Estado, tiene influencia. O sea, Alejandro Toledo básicamente en los tres estamentos del Estado también. La verdad es que no tiene el poder como para mover una maquinaria o generar una operación política tan grande como lo que estamos hablando. Igual la tiene interés en el Congreso en parar las investigaciones y también en que las investigaciones en el Poder Judicial y en el Ministerio Público no vayan a la velocidad que se requiere. El presidente Pedro Pablo Kuczynski interesa en el Congreso por investigaciones que se están llevando a cabo e interés en el Poder Judicial y en el Ministerio Público básicamente por las investigaciones que se le han abierto. En el caso de Fuerza Popular su interés es, bueno, es un interés que ya está vigente en realidad, mantener la hegemonía en el Congreso. En el Poder Ejecutivo tiene cierto grado de influencia hoy en día y en el Poder Judicial hay una investigación, como dijimos, respecto a su lideresa y su señor esposo. En el caso de PPK, sangre en el ojo por el tema de Vizcarra, o sea, le tiene la puntería puesta él, Meche y Techito al presidente Vizcarra. En el caso del Congreso se sienten en la minoría tratando de golpear por todos lados a la mayoría. Y en el caso del Poder Judicial también, como corresponde, su nivel de protección hacia su ex líder o su líder actual, Pedro Pablo Kuczynski. La izquierda, como siempre dijimos, cosecha de todo, que ellos quieren tumbarse todo, realmente lo que quieren es acabar con el modelo político y económico en el país, refundar, como dicen ellos, la República y volver a comenzar de cero. Y Alianza para el Progreso, un grupo básicamente que se generen, o que surge de grupos municipales y que sus candidatos siempre se fueron favorecidos en el norte, básicamente lo que necesita es presupuesto del Poder Ejecutivo y evitar que a don Richard Acuña se le siga investigando. Y en el caso de la izquierda, transversal. Siempre con ellos es, mientras más caos hayan, mientras más posibilidades de intervención para hacer esos informes o esos documentos que generan por todos lados, más recursos reciben de afuera. Entonces, ¿quién gana y quién pierde acá? Ahora, básicamente vemos que quien tiene un interés grande es Odebrecht, quien tiene un interés grande también a nivel extensivo es PPK, o perdón, Alejandro Toledo, y por último PPK también tiene los tres niveles de gobierno. Este es más o menos un esquema de cómo va avanzando el tema, quiénes tienen interés. Ahora, ¿quién estaría detrás de todo esto? Lo comentamos la vez pasada, es un tema transversal, está atravesando a todos los estamentos, comenzó en temas del Poder Judicial, comenzó en temas del Consejo Nacional de la Magistratura, para allá esto ya abarcó al Poder Ejecutivo, y miren las consecuencias. No solamente está abarcando el tema político, sino de manera muy singular. Las comisiones investigadoras en el Congreso, los congresistas más fuertes en impulsar estas investigaciones y los más agresivos en las preguntas son Mauricio Muller, y lo acaban de involucrar en un audio que valga en verdad y no veo ninguna repercusión de la manera judicial, legal, e incluso en ningún tema ético, es una conversación común y corriente. Y en el caso del congresista fujimorista Bezarril, también otro que es muy agresivo en las investigaciones, también se le está paralizando. Sería un error político de Muller, un error político de Bezarril, renunciar o retirarse de las investigaciones por estas imputaciones que carecen de todo fundamento. Si eso es lo que hacen estos políticos, lo que están haciendo es prácticamente ayudar al tema de Odebrecht, ayudar a que no se sigan las investigaciones, o ayudar en su caso a los temas de PPK que están haciendo materia de investigación, o cederle la aposta a los medios de comunicación que están haciendo un lobby muy fuerte, tratando de revertir las consecuencias básicamente económicas de esta norma que impide que el Estado contrate publicidad a través de medios de comunicación privados. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Nosotros continuaremos con estas ediciones extraordinarias comentando la coyuntura, cómo va avanzando y qué cosa sucederá en los siguientes días. El hecho es que en el tema económico ya se va a comenzar a sentir, básicamente la economía ha comenzado a levantarse por temas de inversión privada. Si la inversión privada nota que este ruido político va a mayores, sencillamente va a comenzar a retroceder y eso perjudica al fin y al cabo a todos los peruanos. Es un tema de gana, gana, o no de que uno gana y el resto pierde. Luchemos contra la corrupción, acá hemos con todos estos audios han develado ciertos actos de corrupción que deben ser castigados con el mayor rigor posible, pero sin afectar al país, sin afectar los niveles políticos y los niveles de estabilidad en el país. Con nosotros hasta acá, nos vemos en la siguiente edición. Hasta la próxima. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumido. Tu empresa merece decisiones informadas. En nuestra consultora trabajamos con la misma pasión que imprimes a tus negocios, facilitándote la toma de decisiones corporativas y controlando el riesgo político, regulatorio y macroeconómico de tus inversiones. Nos anticipamos a los riesgos, brindándole de manera oportuna y detallada información sensible para tu empresa. La información sensible, veraz y oportuna de los riesgos que amenazan tus inversiones llegará a tus manos. Si lo que buscas es una empresa que trabaje con la misma pasión que tú, brindándote seguridad en la toma de decisiones, comunícate con nosotros que gustosos te atenderemos. Tu empresa se merece decisiones informadas.